La pandemia que nos sigue afectando a todos ha mantenido el comercio en la región bastante inmóvil por las diferentes acciones que hay que seguir o hacer para cuidarnos. Y es que no estamos acostumbrados o bien se hace más difícil acercarse al comercio por tiempo o por la paciencia que hay que tener a la hora de comprar. Pero esto no ha sido impedimento para otros quienes, pese a todas estas restricciones, se han podido acomodar y reinventar. Aquí todos los arrendatarios son toda gente joven. La más de edad debe tener unos 40 años. Entonces yo quiero formar una comunidad que sean todos amigos, que se ayuden unos con otros. Y tener este jardín que sea un lugar de encuentro para el Algarroviro. Yo creo que hace falta aquí en Algarro un lugar para la juventud, por ejemplo, donde puedan comerse un jodos barato, puedan ir a un restaurante barato y no pagar carísimo. Un lugar que está ajustado a las normas sanitarias y que permite el emprendimiento de locatarios, indicó el alcalde de la comuna, José Luis Yañez. Este es un emprendimiento, don Ricardo Bartolucci, que lleva 31 años viviendo en Algarrobo y en este sector del olivar específicamente. Y fíjate que aquí se produce una mixtura. La inversión de don Ricardo y la inversión que hemos hecho nosotros. Pavementación, los artesanos, plazas de juegos para los niños. Entonces, y eso nos permite finalmente reactivar el turismo, mejorar la economía interna. Para el concejal Marco Antonio González, este tipo de emprendimientos viene bien a la comuna que necesita emprender. En este tiempo de pandemia es muy difícil que estamos a hacer inversiones y él está dando una nueva oportunidad a otro emprendimiento, a otras familias que puedan estar en su espacio en Boulevard Algarrobo para seguir trabajando y que la economía local tenga su movimiento. Los visitantes fueron los más sorprendidos ya que no esperaban un lugar así en pandemia. Es la primera vez que venimos después de la pandemia y encuentro que es bastante bonito, acogedor y sobre todo para todo, en este caso para toda la gente que ha tenido mucho tiempo después de la pandemia cerrado. Muy bueno, muy bueno. Es espectacular para las personas y además tienen cosas muy lindas. Súper chévere, es bien agradable el lugar. De hecho, es primera vez que venimos como a esta zona y nos llamó bastante la atención. Y bueno, la atención increíble acá igual desde que entramos hasta ahora que estamos saliendo a la tienda. Los locatarios han puesto todo de lo suyo para conquistar al público que ha llegado estos últimos fines de semana. Me encuentro que es lindo tener lugares así, donde se puede encontrar la gente, donde se puedan hacer cosas lindas para la comunidad, que es lo importante además del turismo, hay que potenciar la parte comunitaria de Algarrobo y del sector. Así que estoy súper contenta de participar. Con orquesta, música y todo un panorama que se dio en este lugar y que atrajo público que no dejó de aplaudir o corear más de alguna canción o compartir un espacio en común.